Quiero anunciar a los trabajadores del país a nuestros viejitos tres cosas muy importantes la estrategia social empuja la estrategia económica la protección social del pueblo la protección de las inversiones el modelo justo del socialismo venezolano si bien es cierto ha habido un ataque de una inflación inducida especulativa dentro de todos estos esquemas que hoy hemos explicado y denunciado estoy en la obligación de cuidar el empleo inversiones y estoy en la obligación de cuidar los ingresos y en la metodología de protección del salario de los ingresos de los trabajadores el año pasado bueno, hicimos tres aumentos incluyendo el ticket de alimentación ¿verdad? bueno este año vamos a empezar el primer aumento antes del primero de mayo que se va a hacer efectivo el primero de febrero del 15% del salario mínimo de los trabajadores venezolanos y de todas las pensiones de nuestros viejitos y a la vez y a la vez vamos a establecer a través del sistema a partir de febrero con aplicación trimestral vamos a establecer a través del sistema de pago ahí tiene el punto de cuenta el ministro si quiere me lo sube voy a aprobar los recursos para que venga la solicitud del crédito adicional para el aumento salarial el primer aumento de este año del 15% para los trabajadores de nuestra patria una inversión de 49.703 millones de bolívares porque aquí está el aumento del salario mínimo en las escalas diversas de funcionarios y del tabulador salarial de obreros y obreras no solamente se queda en el salario mínimo es un gran esfuerzo que se hace y que nosotros debemos mantener sostener en el tiempo vamos a firmar la aprobación de estos recursos y debemos entonces durante el año ir cuidando aprobado igualmente anuncio para proteger a nuestros pensionados he puesto la meta año 2015 300.000 nuevas pensiones deben ser incorporadas a nivel nacional en los planes de la gran misión hogares de la patria directamente vinculados a los hogares de la patria 300.000 nuevas pensiones y vamos a hacer vamos a activar ya le tocará al equipo de ministros dar los detalles un bono salud para los pensionados y pensionados a través de su propia tarjeta de débito donde de manera puntual como nunca antes en la historia cobran regularmente sus pensiones nuestros viejitos como nunca antes en la historia pensiones de hambre que daban ustedes oligarcas a este pueblo que lo despreciaban pensiones de hambre es el momento llegó la hora y en los próximos días vamos a instalar el consejo presidencial de gobierno popular de los adultos mayores del país de nuestros viejitos los convoco igualmente en el campo económico de los adultos